Bueno, seguimos adelante en este 2.5 Gastes, lo que les decía, invertimos un poco el orden, los martes de forma especial, porque a partir del martes próximo, aquí en este plato, tendremos ese espacio de literatura con Roberto Lastre, que podemos recuperar, pero será en este espacio de literatura, en este espacio que tenemos hoy, que le vamos a dedicar a este Oscar González, que es el presidente de la asociación Uribe Nogales de Abichuco, pero él no quiere llamarle a ocupación, quiere decir que es un asalto, para él es un asalto. Oscar Reguno, buenas tardes. Bueno, yo sé. Oye, que decías, que no es una ocupación como tal, es más un asalto. No queremos mezclar el movimiento de ocupación con su ideología y filosofía en la que estamos muy de acuerdo desde la propia asociación de vecinos, sino esto lo que fue en una noche de verano, en plenas fiestas de Gasteiz, un asalto, una llegada de esta familia en concreto, aparte de otras llegadas anteriores que han existido y han ocurrido, pero de las que no habíamos tenido inconvenientes con la llegada de otras familias, de todos los colores, y que bueno, que de alguna manera sí que veníamos constatando que parecía algo así como que Abichuco estaba abierto a la entrada de estas maneras de gente y veíamos que como si se tratara de un cuanto menos de una barra libre a que pudieran venir cualquiera y bueno, ya han entrado, han estado, hemos convivido hasta la llegada de esta familia más en concreto. Claro, casas que además son casas que tienen propietarios. Exactamente, todas las casas de propietarios, son malos tiempos para la venta de... Están cerrados, ¿eh? Claro, y malos tiempos para poder sacar adelante estas casas que necesitan de un gran arreglo prácticamente todas de ellas. Bueno, pues hacer un poco, recapitular un poco, ¿dónde partimos? Tú hablabas de una noche de verano en fiestas de la Virgen Blanca en la que es ocupada la casa. O sea, ¿cuál es el primer aviso que tenéis en este caso como asociación a través de los vecinos? ¿Cuál es el primer aviso que tenéis de que ha habido una casa ocupada y además que son los pichis, que son gente que viene vegetal, que viene endevilada además? Bueno, aparte de ver y observar que efectivamente se estaban produciendo estas llegadas de gente a casas que bueno, que al menos se mantenían ahí sabiendo convivir. Pues la primera reducción fue llegar de vacaciones y efectivamente esa misma noche apenas me junté con los vecinos ya me dijeron que había un gran problema. Yo tampoco lo quise creer así. No lo quería vivir así tampoco porque en principio, pues bueno, pues es llegar de gente, hay que tener mucha cautela. Pero sí que ponían en sobreaviso de que era una familia con, desgraciadamente, una mochila detrás. Se hubo un ruido de un curioso. Exactamente. Y en principio la gente sí que ha estado recelosa desde un principio, eso hay que decirlo. Pero no solo por eso, sino que a medida que ha ido transcurriendo los días sí que se ven observando que el movimiento de esta familia en concreto no era lo normal que han realizado, por ejemplo, otras familias que han llegado a otras casas en Abichuco. O sea, no es la primera vez que sucede esto en Abichuco. No, no, no. De hecho esta casa en la que están ahora esta familia ya estaba anteriormente también habitada por otras personas que... ¿De Arrafa Chicano también? No, no, no. ¿Eso es una casa que por lo que... Que es el re... Reocupada o re... Reasaltada. Reasaltada, reasaltada, exactamente. Y claro, una familia ya desesperada porque no podía ni acceder a su propia casa. Entre una llegada de unas personas y otra llegada de otras personas, esta familia no ha podido ni entrar apenas en su casa. Solo entró para poder sacar fotografías de cómo ha quedado la casa, que ha quedado, quedó al menos prácticamente destartalada. Y sabiendo a voz de pronto y de primeras que aunque quieran quitarse ya esta casa del medio porque no son más que problemas con grandes facturas de luces y de aguas, ya saben en principio y para empezar que ya han perdido la mitad del valor de esta casa para empezar. La pregunta, Óscar, sería la familia en cuestión, los propietarios de este inmueble, en cuestión, entiendo que ya con la anterior familia habrán denunciado la situación. Exactamente, sí, sí. O sea, es decir, que no es la primera vez que denuncian porque esta segunda vez han vuelto otra vez para denunciar otra vez la situación. Hay tres denuncias a tener que interponer la familia para poder recuperar su casa y aún y todo no pueden tenerla. Es increíble. ¿Cuál es la situación en la misma de la familia? ¿Qué os dice la familia? Bueno, la familia, pues hombre, pues también tenemos que entender de alguna manera. Oye, lo que no entendemos es las maneras y estas formas y esta manera de entrar y de estar. Y claro, la familia lo que pide y exige es que, bueno, nosotros también tenemos derecho, ¿no? Incluso, pues quien dialogar con nosotros. Pero lo que nosotros no llegamos a entender es el principio, es el inicio de todo esto. Cómo llegáis de estas maneras y cómo incluso actuando de manera, cuanto menos, sospechosas, ¿no? En la que los vecinos contemplan que esta familia se dedica a iroteando casa por casa a Bechuco entero y no solo eso, sino fotografiando, incluso grabando en vídeo, pues aquellas otras casas que en un momento podían ser objetivo. Estamos hablando ya de los pichis. Estamos hablando... Sí, exactamente. Estamos preguntando por la familia, los paletarios, a ver qué os tardaba en su inquietud. Porque claro, ya no es la primera, sino me estás diciendo que son tres veces las que he sido ocupada esa casa. Dos. O dos veces, dos denuncias concretas. Tres denuncias, dos asaltos. O dos asaltos. Pero sí que es verdad que cómo es el sentir de ellos, el sentir de esa familia, de los propietarios. Los propietarios, pues, en principio un desánimo y claro, ellos por sí solos no se atrevían a entrar en esta pelea. Pero que sí por el apoyo de todos los demás vecinos, de la asociación incluso, se han animado a intentar recuperarlas por el bien de una convivencia más pacífica en el mismo pueblo, en el mismo Bechuco. Y por ese apoyo que han visto en los demás vecinos, se han animado a poder recuperar esta casa, a poder pelear por ella, no sin antes, con muchas vueltas y muchos quebraderos de cabeza. Incluso teniendo que mire desde Zamora a propietarios a hacer los papeleos aquí. Decías que los pichis, obviamente, que han estado ojeando, sacando fotos de otras de esas vacías, entiendo, para hacer ese efecto de llamada a parte de la familia, que esté en Bilbao. Porque estos son de Bilbao. Sí, por problemas de convivencia allí mismo en Bilbao están saliendo. Podemos ver que sí, que intentan salir de aquel otro follón de Bilbao, que allí sí que tienen problemas muy, muy, muy serios de convivencia. Y de allí está saliendo la gente. Pero lo que nos temíamos es que hubiera, se produjera un efecto llamada. Y todos estos oteos que estaban realizando, inspecciones, incluso hasta de manera muy poco tosas, nos mosqueaban. Y efectivamente estas sospechas se hicieron realidad apenas dos semanas después, cuando más familias llegaban desde Bilbao para volver a asaltar otras casas. Y menos mal que ahora mismo el pueblo de Bechugo se encuentra en alerta constante. En cuanto ve movimientos en casas vacías, se avisa a la policía y la policía inmediatamente desaloja a estas personas, incluso desde dentro. Mientras sea en el momento, el desalojo allá es efectivo. ¿Tenéis que tener el pueblo vigilando? ¿Habéis hecho patrullas de vigilancia? No, no, concretamente. No queremos tampoco llegar a tanta historia de psicosis, porque todo esto al final produce un efecto bastante maligno. Lo estamos viviendo personalmente y colectivamente, se está viviendo de una manera demasiado intensa. Y no hemos llegado, ni quisiéramos llegar a semejantes historias de patrullas callejeras, ni historias. Es simplemente la misma convivencia de Bechugo, como tú ya conoces nuestro pueblo, como incluso buen vecino que fuiste. La convivencia es muy cercana, muy cálida, la gente vive en la calle. Y desde la llegada, desgraciadamente, de esta familia, los vecinos de esta calle no viven en estos patios exteriores. Entonces, tiene miedo, que el miedo siempre, pues bueno, pues hay que respetarlo. Y se ve coartada, se ve coartada cuanto menos la convivencia que desde siempre en Abechuco hemos tenido. Y todo hay que decirlo, Abechuco, y orgulloso de ellos, hemos convivido con todo tipo de familia, razas y colores, de una manera muy, muy especial y teniendo grandes amigos de colegio de todas las razas. ¿Habéis hablado con los Bartolos? Bueno, no queremos meternos en... ¿Por hablar por mediar para que mieden de alguna forma? No, no queremos quizás entrar en ese juego. No es tampoco quizás nuestro papel demasiado. Estamos haciendo como asociación de vecinos, intentar intermediar un poco entre la voluntad de un pueblo entero que podría ser una gran potencia. Bastante que estamos ahí en medio entre este pueblo con sus exigencias totalmente comprensibles y una familia ineditada o incluso unas instituciones que están ahí sin saber qué hacer. Ahí estamos en un punto intermedio que es complicado, es muy frágil la línea, es muy crevantable y tenemos que hacer malabares para las ansias del pueblo canalizarlas de tal manera que sea una protesta de saber estar, saber estar presente ahí y sin entrar en provocaciones y menos aún en conflictos. Luis Viana, en la tertulia, justo has llegado cuando acabamos la tertulia nosotros, Luis Viana, se preguntaba al principio del debate, les preguntaba qué opinaban con la situación de Avechuco, me han dado su opinión los tres, pero Luis Viana ha ido más allá, ha dicho que probablemente institucionalmente se han equivocado en la decisión de la vía a elegir, la vía judicial, a elegir porque de las palabras de la entrevista que le hicieron este fin de semana en un periódico de prensa local al fiscal jefe de Álava, parece que se desprende que si se hubiese ido o actuado desde la institución, desde el ayuntamiento, por la vía penal hubiese sido más rápida el desahucio que por la vía civil. ¿Sabéis esto vosotros o no? Exactamente, eso es lo que en la vida nos habíamos encontrado, la necesidad de tener que acudir al fiscal jefe y en esta entrevista, por cierto, muy agradable y muy bien acogidos, comprobamos el interés por Josué Izaguirre de implicarse en este tema porque veía efectivamente que la chispa en Avechuco, por sus características y carácter especial, podría ser bastante fogosa. Así pues, el fiscal nos dio unas instrucciones y unas recomendaciones en las cuales se podía acelerar este tema y tanto ha sido que tuvimos que traer a propietarios desde Zamora, tuvimos que estar en el juzgado de guardia conjuntamente con la vecina que está en Avechuco y que no puede disponer de esta casa y que tiene que estar viviendo en otra casa incluso. Podemos hacer una medida cautelar, que ya nos explicó bien el fiscal jefe cómo había que realizarla y cuáles eran los pasos a seguir. Y por medio de esta medida cautelar se adelante muy posiblemente de manera muy rápida la vía de solución porque tampoco podemos entrar, el pueblo tampoco se puede tomar por su mano ninguna salida y si es la judicial, pues mucho mejor y mientras sea así, pues todos podremos marchar mejor también. O sea, quiere decir que sí que estés al corriente de la decisión, repito, porque la decisión parece que dependía del Ayuntamiento, es decir, parece que depende mucho del área de asuntos sociales del Ayuntamiento. No, en el hecho casi casi hasta el mismo Ayuntamiento se ve con las manos pilladas en este tema. Este tiene que ser una solución judicial, es una denuncia de una familia que está peleando por recuperar su casa y como denuncia que es y como es entendible, tiene que ser lo más rápido posible el devolver esta casa a sus legítimos propietarios. Y para eso, pues sí que hemos encontrado una vía bastante más rápida y de la cual el fiscal jefe se dio cuenta de que no se está informando debidamente en casos de ocupación de este estilo o de asalto de este estilo y llevándolo a cabo, pues se adelanta mucho y el propio fiscal jefe está interesado personalmente en que esto vaya por la vía rápida. Bueno, ayer, bueno, hace muy poquito hacéis un títer que fritabais a Pueblo de Amechuco y a otros apoyos llegados de Astis por saber estar, un títer que vamos a poder ver ahora por qué, por ese saber estar, bueno, ya lo éramos, decís, bueno, es que recasco por actitud y seguir por ese camino, es cuestión de días y debemos demostrar templanza. Hoy era un día muy importante, hemos sabido gestionar y acabar muy bien. En el sabor de boca, os referís a la cacerolada de ayer, más de mil personas, me decías antes, más de mil personas con las calles de Amechuco, bueno, pues denunciando un poco la situación y, bueno, fuisteis ahí frente a... Hay que filitar. A mostrarle la actitud que el pueblo... Hay que filitar al pueblo de Amechuco, ¿no? Hay que nos mirar, tenemos unas imágenes. Eso es, fue algo impresionante lo de ayer. Hay que decir, anterior a todo esto, íbamos dos semanas día a día, fiestas, fines de semana y demás, día a día, concentrándonos, paseándonos, sin intentar pararnos delante de ningún lado, de manera pacífica, silenciosa, durante dos semanas. Sí que las ansias del pueblo era intentar sacar un poquitín más esa preocupación al exterior y el domingo anterior se optó por hacer un poco más de ruido. Ante una provocación de dos miembros de esta familia, el pueblo entró a atajo y tuvimos que intermediar y fue un momento desagradable. Pero también hay que entender que no podemos buscar las cosquillas a un pueblo entero tampoco. Y, bueno, pues se consiguió intermediar, pero bueno, fue un momento desagradable. Ayer era el gran reto. Esperábamos gente, pero no, que pasaran de las mil o mil quinientas personas como hubo ayer. Ver una calle de los tilos repleta de arriba, abajo. En la vida se había visto en Avechuco esta unidad, estas ganas de buscar una solución, estas ganas de querer vivir en un Avechuco unido y con ambiente y alegría y no tengamos que andar con este tipo de movilizaciones en la vida. Son desagradables en principio, a nadie gusta, es una patata caliente que nos quema a todos y que, bueno, pues ojalá con un pueblo unido y con la comprensión de instituciones e incluso con la colaboración de justicia se pueda llegar a una solución pacífica. Ahí era un gran reto, gestionar a más de mil personas. Tuvimos que modificar el recorrido en los últimos tres minutos porque veíamos que no había capacidad en Avechuco, no había capacidad en la calle Cristóbal para atender a las ansias de toda la gente. Y en un momento de... ¿Sin crepo? ¿Hubo un momento que se increparon los asistentes con la familia? No, eso fue el día anterior. El día anterior. Pero ayer que era importante mantener la calma. ¿Por cuando estuvieses enfrente de la casa? El día anterior tuvimos que hacer de escudo humano. Tuvimos que hacer de escudo humano la asociación de vecinos porque si no igual se hubiera llegado a más. ¿Hay presencia policial? Sí, sí, por supuesto. ¿24 horas? Prácticamente sí, sí, sí. ¿24 horas? ¿Una, dos patrullas? Bueno, de todos. Desde una hasta pasando hasta cinco. ¿De Archeña, Policía Municipal? Exactamente, se coordinan entre ellos y en ese aspecto, pues bueno, pues yo creo que hay una colaboración por parte del Ayuntamiento y de Nuevasco buena y bueno, pues que tiene que mediar. ¿Y sensacionalmente qué dice Peña López de Moreno? Bueno, pues que ellos están muy preocupados por el tema, por supuesto, pero también se ven con las manos atadas, claro. Ellos han intentado intermediar también con la familia, han intentado acelerar el tema para que judicialmente vaya más rápido, pero claro, entienden que es un problema en los que ellos no tienen la solución directa. Aunque desde Avechugo tampoco entendemos cómo un nivel político no puede solucionar problemas tan urgentes como estos. Y desde aquí, pues sí que hacemos un llamamiento a que en caso de estos problemas tengan otra solución o se tenga que esperar como el último desalojo de otra casa asaltada, pues más de un año y no puedes disponer de tu casa. Oscar, ¿cuál es la situación ahora mismo? Es decir, ¿qué os trasladan los vecinos alrededor, los que viven alrededor, el día a día con los pichis alrededor? ¿Qué os trasladan esos vecinos? ¿Cuál es la preocupación de ellos? Bueno, yo nunca había visto a la gente cuanto menos tan nerviosa como con esta situación. Mira que llevamos años en distintas organizaciones, en distintos movimientos, en distintas experiencias y nunca habíamos observado a la gente tan nerviosa, incluso temerosa, de que esta situación pudiera llegar a más. Y ante esta situación hemos tenido que mediar, hemos tenido que intervenir mucho para tranquilizar, por un lado, a la población de Avechuco, porque están muy increpados los ánimos, y tener que buscar una solución lo más pronta posible, porque esto si no puede explotarnos en las manos, y sería lo último que desearíamos y que ocurriera. O sea, no puede pasar además. No puede pasar. Oscar, me comentabas fuera de cámaras, hace dos minutos, antes de empezar la entrevista, me decías que emocionante el abrazo que te viste con la panadera, que asaltaron los pichis, que asaltaron, y por cierto, la panadera ha puesto la denuncia, evidentemente pertinente, contra ellos, ¿no? Pero es, digamos, el modo vivendi de la familia de los pichis. Todo este proceso no es solo estar con los políticos, con los concejales, con policía, con justicia, que pues el trabajo que igual la gente vea, ¿no? Bueno, pues tenéis que ir aquí y moveros arriba y abajo, pero luego todo esto conlleva una carga emocional y personal que tenemos que llevar y en la que en momentos nos venimos incluso abajo, porque vemos que en el camino perdemos casi hasta amistades, en el camino perdemos componentes incluso de la propia junta, que es muy triste, y en el camino perdemos relaciones que no se debieran de perder. Hay momentos de bajón, ayer mismo no hubiera hecho esta entrevista. Bueno, de hecho, voy a decir una cosa, ayer yo le asalté a la tarde, le asalté, le llamé por teléfono, y le dije, o sea, mira, yo creo que tienes que venir al programa. Son dos los motivos, uno es mi cercanía y mi querer hacia ese pueblo, porque bien lo decía antes Óscar, yo nací en ese pueblo, yo nací, para mí, bueno, pues en la calle de revuelta que decíamos antes, tuvimos alcalde, en aquel pueblo tuvimos alcalde, y yo he pasado parte de mi infancia, una parte muy importante de mi infancia en ese pueblo, yo nunca lo llamo barrio, yo siempre, a mí siempre es un barrio, es un pueblo, está al otro lado del río, siempre es verdad que siempre... Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Tenemos nuestra historia, porque Abichuco tiene su historia, una historia muy enriquecedora para esta ciudad, evidentemente fue uno de los barrios más emergentes, más importantes que tuvo allí en los años 50, la representación más importante de Vitoria, sin lugar a dudas, y sí que es verdad que, bueno, pues que me tira la tierra, como no podía ser de otra forma, entonces ayer la asalté, le llamé y le dije, yo quiero que vengas y que lo cuentes, y él no quería venir, es verdad que no quería venir, no estaba bien, me decía, mira, yo se va, no estoy bien, necesito tranquilidad porque lo estoy pasando muy mal, él mismo decía estas palabras, son suyas, ¿eh? y yo no existía, pero es que la vez que no puedes eludir tu responsabilidad, tú eres el presidente de la asociación más importante de Abichuco, tú eres el que tienes que, estás llevando de alguna forma hasta las consecuencias, que será echar a los piches de Abichuco y tienes que venir al programa, como vas a otros, pues tienes que venir a este programa y tienes que darle la cara. Yo le dije, bueno, pues venimos a la tarde y ayer a la última hora de la noche le volví a llamar y le convencí y agradecerte, personalmente, en nombre de todo el equipo y de dos personas que te hayas venido, porque sé que no lo estás pasando bien y agradecértelo, de verdad, Oscar, ¿eh? Y animaros, evidentemente, a que sigáis, a que sigáis en vuestro empeño y que sigáis adelante, evidentemente, esta televisión, esta casa va a estar para lo que queráis y necesitáis, evidentemente, y que, bueno, pues que tenéis el apoyo. Ayer ya vimos más de 1.500 personas, mucha gente de Abichuco y se fue allí a Abichuco a daros vuestro apoyo, a daros su apoyo de alguna forma, ¿no? Y esperar que después de estas desagradables situaciones puedan llegar después, y esa es la gran esperanza que tengo en el pueblo de Abichuco, que sea capaz de ver que no hay que quedarse simplemente en un hecho puntual y desagradable de tener que echar, desgraciadamente, a nadie del pueblo, sino que a partir del momento en el que, pues, hayamos salvado esta patata caliente, es el momento en el que la gente tiene que estar ahí para el futuro, para los proyectos, para las ilusiones y para adelantar los 20 años que queríamos haber adelantado y nos vemos ahora atascados en este fin. ¿Proyectos importantes de los cuales también hablaremos aquí? O incluso, igual, nos tardamos, está pensando, igual, nos tardamos a Abichuco para que nos cuentes por allí, porque igual hacemos un recorrido contigo por Abichuco. Tiene una cantidad de potencialidad enorme para convertirse realmente, y fíjate lo que puedo llegar a decir, en un barrio casi modélico. Pues sabemos de la idea, sabemos del proyecto, porque evidentemente a mí ya me lo has contado, y decíamos de contarlo aquí, pero se me ocurre que igual podíamos coger un día una cámara y acercarnos hasta allí y hacer un repaso y un recorrido por el pueblo y ver ese nuevo proyecto al que queréis llevar a Abichuco, efectivamente como siendo, además, ejemplo y modelo para muchos pueblos de España, si me lo permites. Bueno, es que a mí te van a tener mucho más, agradecerte, de verdad, que hoy te has venido, ese es el esfuerzo que te supone de haber venido hasta aquí, hasta este gran hotel LACUA en el que estamos ubicados, agradecerte de verdad, que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo, evidentemente, y que lo que lo asistéis, esta es vuestra casa. ¿De acuerdo, Óscar? Es que ricas, que soy Benetan, y ahora aquí hubo beti or sal de tela, y es que estén bien Benetan. Bueno, a lo que les decía, aún no le tiré la tierra y no podía por menos que poner este grito de la lena que podemos poner desde esta casa, desde VTV, evidentemente, en nuestra televisión local. Bueno, dicho esto, nada, hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar de deportes, porque está por aquí el jefe de redacción deportiva de esta casa, Yondo Santos, hasta ahora.